Pero vamos a escuchar a Pepe Sibrián, que también estuvo haciendo las fotos. Bienvenido, Pepe. Te vi ahí haciendo las fotos y ya, oficialmente, esperando el arranque del canto. Ya estamos aquí, bueno, nerviosísimos. Yo estoy nervioso. Es que esto es todo nuevo para vos, digo, tenés años. Claro, yo siempre en general me siento nervioso cuando voy a emprender algo, porque soy así. Pero en este caso, además, y con gente que lo hace tan bien, realmente es un desafío. Que aunque tenga 72 años, sigue siendo un desafío la vida. No, no, no porque tenga 72 años es menos importante. Eso es el enigma para todos los participantes, porque me dicen, un poquito de miedo me da Pepe, porque nunca lo vi en el rol de jurado y semejante trayectoria, todos se sienten como un poco intimidados. No, no deben tener miedo, supongo que no. Creo que hay veces que sí diré lo que siento con el mayor respeto y opinaré, siempre tratando de aportar cómo resolverlo. Trataré eso de hacerlo. Tengo sentido del humor, supongo que ellos lo tendrán también. Yo voy a ser incapaz de ofender a alguien, porque no es el sentido, y pasarla muy bien y disfrutarlo, porque en definitiva, luego de que la vida te da a veces ciertas golpes muy fuertes, todo salvo el afecto y el amor, todo igual. Moria me decía hoy, me dice, es la primera vez que somos todo un jurado de artistas. No hay ni periodistas, ni dice, siempre hay un mix, acá somos un jurado, todos artistas. Y es maravilloso, porque además ella es una mujer que yo respeto y tengo un gran, gran, gran cariño. Y yo sé que se divierte, porque ella es todo un juego y lo tomó como tal. O sea que con Nacha la conozco toda la vida, esta chica no la conozco, pero la conoceré. Y dice que finalmente el orden terminó quedando Nacha, Karina, vos y Moria. O sea, vas a tener de un lado Karina, del otro a Moria. Muy bien, estupendo, estupendo. A mí me da igual, ¿eh? No pediste nada vos, ¿no? Yo no pido nada más que una acaseosa sin azúcar. Es un señor que me pido, lo demás, nada, lo trae de casa, está bien. No, no, no tengo mayores pedidos. Siempre es divertirse, que sea un juego, donde sea Moria. Pepe, es un juego. Y la vida a veces es un juego, entonces juguemos. Y con Nacha, bueno, vino más temprano Nacha a hacer las fotos. Nosotros no hablamos, no quiso tampoco hacer notas, pero hablaron ustedes, ¿no? No, 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 pero yo la respeto profundamente. Es una de las más grandes artistas que hay en nuestro país. Una mujer de un buen gusto exquisito, de un talento, de una lucha ciclópea, desde el exilio, antes del exilio, después del exilio. Realmente le tengo una profunda admiración. Bueno, ahí estaba la palabra de Pepe Sibrián, otro de los jurados del Cantando. En un minuto vamos a contar más información del Cantando. En un minuto nos vamos a meter con la actualidad, después del corte. Ya veripos. ¡Gracias!